5 curiosidades de uno de los más grandes emperadores de la historia, Carlos V. Muchos creen que él nada más reinaba en España, pero no es así. Él era rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Era Carlos I en España y Carlos V en el Sacro Imperio. Cuando él era joven, él no se creció en lo que actualmente es España. De hecho, él ni siquiera sabía hablar castellano, y una de las exigencias que le dieron era de que él aprendiera castellano para poder ser rey de España. Él creó lo que sería tal vez un antecedente de los derechos humanos, las Leyes Nuevas. Un documento que protegía a todos los nativos de las tierras conquistadas por los españoles. Fue durante su reinado donde ocurrieron la mayor parte de las conquistas en lo que es actualmente América. Y apoyó a Pizarro y Hernán Cortés. Cuando abdicó como rey y emperador, empezó a practicar su propio funeral. Hasta ensayaba metiéndose en su propio ataúd.